¡Suscríbete al canal! Roncando, y no me digas que no, que aquí te tengo grabada, pareces olla de tamales Roncando, roncando, y no me digas que no, que aquí te tengo grabada Por eso quiero divorciarme, por eso quiero separarme, contigo no puedo dormir Y ya no puedo consenterme, pareces olla de tamales, roncando, roncando Y no me digas que no, que aquí te tengo grabada Pareces olla de tamales, roncando, roncando, y no me digas que no, que aquí te tengo grabada Pero como ronca, como ronca esa mujer Para todas las mujeres, que roncan Para esas ollas de tamales, roncando, roncando, y no me digas que no, que aquí te tengo grabada Siempre te quedas viendo, siempre te quedas viendo, roncando, roncando, y no me digas que no, que aquí te tengo grabada Para esas ollas de tamales, roncando, roncando, y no me digas que no, que aquí te tengo grabada Para esas ollas de tamales, roncando, roncando, y no me digas que no, que aquí te tengo grabada Desde la laguna de los lagartos tristes en el puerto de Veracruz Santo Ruiz Un hombre llamado sabor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!